¡El papel! El papel es Sergio Ríos ¡El aplauso fuerte y bonito para él! Me he venido a pedir que me quieras Y me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Bien pues Sergio Ríos Que me lo traigan, que me lo traigan A ver, viene Sergio Bien, viene Sergio Por acá un aplauso Bienvenida por acá A Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Muy bien Bueno pues a ver Por acá Amárrate, amárrate Amárrate Ya sabes cómo son estas cosas Cómo son estas cosas Sergio Cómo has estado Pues bien Lázaro aquí Escuchando que es día de tu cumpleaños Pues nomás los festejamos Ya no los cumplimos Después de 25 años Ya pasó esa época De festejarlos, de cumplirlos Gracias 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 Gracias